Manuel Ojeda, reconocido actor de telenovelas y del cine mexicano, murió a los 81 años de edad. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores en sus redes sociales. Fue a través de Twitter en donde se dio a conocer la noticia de su sensible fallecimiento. Por este medio, se enviaron condolencias a su familia y resaltaron que fue un gran compañero y miembro del sindicato. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Manuel Salvador Ojeda, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz, anunciaron. Famosos y fans reaccionan a la muerte de Manuel Ojeda. Tras darse a conocer la noticia de su muerte, de inmediato varias figuras del mundo del espectáculo, televisoras y fans comenzaron a dedicarle mensajes, recordando su talento y profesionalismo. Aquí te dejamos algunas de las reacciones tras su muerte. ¿Quién fue Manuel Ojeda? El actor, nacido el 4 de noviembre de 1940 en La Paz, Baja California Sur, estudió actuación en el Instituto de Bellas Artes. Debutó en la televisión con la telenovela Santa, de 1978. Además, participó en otros exitosos melodramas como El Derecho de Nacer, Amor Ajeno, De Pura Sangre y El Vuelo del Águila. Comenzó su carrera en el cine a mediados de la década de 1970. Su primera película fue Canoa, Memoria de un hecho vergonzoso, dirigida por Felipe Casals. La cinta estaba basada en los trágicos acontecimientos ocurridos en 1968 en el Estadio de Puebla. Descansa en paz, Manuel Ojeda. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.